Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, hoy os traigo House of Torments, otro Survivor que tiene un toquecillo a Diablo, al menos a mi me ha parecido bastante a Diablo. Yo me he echado dos partidas, una con cada de los personajes que no te van a elegir, que es el Swartman y el Arquero. A mi personalmente me ha gustado más el Arquero, vamos a jugar con el Arquero y bueno ya sabéis como este tipo de juegos vamos a ir eliminando enemigos que nos van a dar gemas para subir de nivel y así mejorar el personaje. Aparte de eso tenemos también para ir añadiendole ítems al personaje que van a aumentarnos también las estadísticas. Igualmente tenemos aquí una serie de misiones, por ejemplo hacer 750.000 de daño con el Astromarred Ops que son básicamente una habilidad que tiene el personaje. O por ejemplo matar a 5.000 enemigos en una sola run. Después tenemos aquí para elegir, aquí tenemos para mejorar las habilidades del personaje, yo me he echado como he comentado dos partidas y he conseguido 1466 de oro. Que vamos a aprovechar y vamos ya a canjearlo. Por ejemplo, ya sabéis que a mi en este tipo de juegos me gusta mucho mejorar el tema de la velocidad de movimiento, vale, vale, 200 de oro. Vamos a cogernos un nivel de velocidad de movimiento, después esto es para coger el rango de ir cogiendo las gemas. El rango de ataque, perdón, vamos a cogernos un poco, la defensa es un 800, deberíamos de intentar gastar todo. Vale, área y el tamaño del proyectil, aquí son 400. Vamos a mejorarnos un aquí y 800, no sé si aquí mejorarme o la capacidad de regeneración o la defensa. Incrementar la salud máxima un 8% por rango o incrementar una defensa 3 por rango. Si mejoro, por ejemplo, la salud, se me prefiero mejorarme la defensa creo yo. No cojamos defensa, vale, ya gastamos, nos quedan 67 de oro. Bueno, ¿qué más podemos hacer? El tema de las mejoras, el tema de las misiones y sería aquí para elegir básicamente a dónde nos queremos ir. Yo he probado este mapa que es el que vamos a jugar y el juego ya os digo, está bastante, bastante chulo. A mí me ha sorprendido bastante porque le da un toquecillo bastante, bastante chulo. Que por cierto, la primera partida que he jugado me la he jugado sin el autoataque, ¿vale? Yo creo que es una... podemos jugar normal o con el autoataque, me parece más cómodo. Y bueno, si os fijáis, pues como siempre vamos a tener que ir matando enemigos para ir leveando. También os digo que no está traducido de momento al español. Igualmente está en Early Access y yo espero que lo saquen al final en español. Lo único que ya sabéis es que este tipo de juegos al final es muy intuitivo. Vale, aquí tenemos un 20% más de daño crítico. Esto es para ir cogiendo, como hemos comentado, el rango de recogida. Esta es la generación de salud que sería un 0, más 0,15% por segundo. Y aumentar el daño un 10%. Voy a, de momento, a aumentarle el daño. Vale, tenemos a la izquierda... Tenemos a la izquierda el tema de los niveles. De momento, si os fijáis, ahora os lo comentaré. Porque al principio me he quedado un poco rayado. Ahora nos muestran en el mapa. Aquí vamos a bajar, por ejemplo, a aumentar la salud base en 30. ¿Ves que arriba hay como una especie de... Bueno, no lo estáis viendo porque justamente me tapa la huésca. Hay una especie de indicador que nos está diciendo que subiendo para arriba hay algo. Yo en la primera partida me he puesto a subir. Digo, a ver qué hay aquí, a ver qué hay aquí. Y es básicamente un ítem que lo que te va a hacer es recoger todas las gemas que hayamos dejado a lo largo del mapa. Por lo cual, de momento, vamos a estar aquí. No me voy a subir mucho para arriba. Voy a estar aquí pillándome gemitas para ir leveando. Y ya después iremos subiendo. Como siempre hay élites y hay también bosses. Vamos a cogernos aquí la velocidad de movimiento. Igualmente, después quiero añadirle más daño porque lo que me ha faltado en las dos partidas anteriores creo que ha sido daño. El tema de movimiento creo que está muy bien la velocidad, pero me la he mejorado demasiado en la primera y en la segunda. Yo diría que también. Solo que a mí me ayuda bastante al menos al comienzo y al final también para intentar escaparme. El único que ya os digo que al final, a partir de los minutos 15 o así, es una maldita locura. Vale, vamos a coger una regeneración. Lo de channeling no me ha quedado muy claro. Como hemos comentado, no está traducido al español. Esto me ha dado un poquito más de igual. Y el Kuning Technic dice más 5, base crítica con los golpes. Vamos a pillarnos esto. Vale, estas son calaveras con escudos que básicamente duran un poquito más en matarlo. Pero se le consigue matar al final. Y me ha gustado un poquito más posiblemente el maestro de espadas. Pues haga más daño en principio que yo creo. Solo que este mola mucho al principio porque consigues atravesar a las calaveras. Vale, ahora en un ratito subiremos. También hay cofres, como siempre, que nos pueden ir dando oro para ir mejorando después, como hemos dicho, a los personajes. Vale, movimiento. Aquí tenemos más 6 de velocidad de movimiento, más 40% base. Este creo que está mejor que pillarme 9 simplemente. Vamos a pillarnos esto. Si os fijáis, también a la izquierda tenemos la salud, que es muy parecida, muy, muy parecida al de Diablo. Y cada vez de este tipo de juegos, los survivors cada vez me sorprenden más. Cada vez me voy a empezar a subir ya para arriba, tío, porque si no al final no voy a llegar. Al final yo creo que es muy importante lo que he comentado de la manita esta que nos va a poder coger todas las gemas que hayamos dejado. Mira, por ejemplo, aquí tenemos un barril. Hay muchos barriles que lo que dan son... Vale, este, por ejemplo, que hacen fuego. Y cuando pasan los enemigos, pues nos solucionan un poquito más para poder matarlo. Vale, ahí tenemos el primer élite. Que, por cierto, no sé si voy muy bien, eh. Si os soy sincero, no os voy a engañar. Creo que en las otras dos he pillado, he podido levear mejor. Y eso es que en principio ahora mismo tengo el personaje un poco mejor con las mejoras que le hemos metido. Vale. 5% del daño crítico va a ser... Esto sería más 0,15 en los proyectiles. Esto también podría estar bastante bien. O 20% de la velocidad de ataque. Que también nos podría venir bastante bien. Junto con el más 20% en daño crítico. Este también podría estar bastante bien. Vamos a pillarnos esto. Cuanto antes matemos al élite, mejor. Vale, voy a intentar estar todo el rato atacando. Vale. Creo que acabamos de sacarnos una misión. Puede ser... Lo que voy a hacer de momento es intentar no alejarme mucho de esto. Vamos a intentar matarlo. Es el élite este. Me parece muy, muy, muy flojito. Porque es que... Entre la velocidad que tiene. Y... Que no hace gran cosa. Va a una velocidad muy lenta. Después hay... Hay bosses que sí que son bastante tochos. Vale. Me gustaría saber mucho qué es esto de channeling, tío. Pero... I don't know. Tiene un más 8% de duración. Vale. Vamos a poner un más 30% de daño. Creo que antes... El fallo que tenía yo antes es no haberme mejorado eso. Vale. Aquí nos acaban de tocar. Me acaban de volver a tocar. Vale. Voy a ver si mato a este élite y sigo subiendo para arriba. Fijaros que de abajo también me está marcando algo. Que eso sí que no... Primera vez que lo veo. Vale. Matamos al élite. Vale. Nos hemos tenido que haber dejado... Algo. Cuidado que aquí me estoy metiendo. Vale. Y aquí ya tenemos la primera habilidad que nos meten. Eh... Os acordaros que una de las misiones que hemos visto al principio era esto. Que no recuerdo que era en concreto. Había que, creo que, matar a una serie de enemigos con esto. Yo en la primera partida me he cogido Lightning Strike. Que creo que va a venir muy bien. Y el arcane... Eh... Splinters. Dice... Shoot short range proyectiles in a vertical split pattern. Projectiles remain for a short while dimming that to enemies that touch them. Voy a pillarme este porque este y este son. Este es el que he probado en la primera partida. Este es la segunda. Vamos a probar este que es el que me queda por probar. Vamos a aprovechar. Vamos a coger todo esto y vamos a empezar a subir para arriba. Pero me molaría mucho saber que es... Supongo yo que será otra mejora lo que nos está marcando abajo. Vale, 8% más de la velocidad de ataque. Esto podría estar bastante bien. Subir la salud base en 30%. Oh, más 5 de critical hits más 20% de critical damage. Esto también podría estar bastante bien. Vamos a pillarnos este. Y fijaros que de abajo... No sé si bajar... Es que puede ser que los mapas... Este mapa es bastante amplio. Y entonces yo bajar ahora mismo abajo, tío... No sé si va a ser una locura, tío. Para intentar pillarme otra mejora. Que a lo mejor no es tan loco. Fijaros que estos esqueletos... Muy bien ahora mismo. Que me los voy cargando muy rápidamente. La cosa es que ahora mismo si no voy pillando... A lo mejor es una puta locura bajar, ¿vale? Me estoy dando cuenta que puede ser que sea una puta locura bajar ahora mismo. Pero bueno, me la voy a jugar. Puede ser que salga bien o puede ser que salga muy mal. Porque me están mandando justamente al otro lado. Y tengo que ir. Puede ser que sea una locura, tío, bajar ahora mismo. Porque además no estoy... No estoy pillando nada. Y eso nos mola. Porque me van a dar pa'l pelo ahora cuando llegue el boss. Que no va a tardar mucho. Vale, los diablillos estos son un porculo, ¿vale? Porque después se acaban lanzando. Joder, está súper lejos, tío. No tendría que haber bajado yo creo, macho. Porque ahora para subir yo, para intentar pillarme todas estas cosas que estamos dejando... Está en la otra punta, ¿vale? Si os fijáis... Esto es súper amplio, tío. Entonces creo que la estoy liando. En vez de bajar... Tendríamos que estar leveando y subiendo, tío. Y me va a venir el boss en breve. Y me va a dar pa'l pelo. ¡Qué lejos está esto, tío! Es que en los primeros dos no me ha salido esto. Me voy a mover porque está justamente en la otra punta. Y la punta de estos juegos es básicamente que acabo con los dedos hechos polvo. Y que hace un maldito calor hoy, tío. Que voy a empezar a chorrear. ¿Dónde coño está esto, el pergamino, tío? ¿Dónde coño está el pergamino? La he liado, tío. Ya podrían haberlo puesto más cerca. Está tomando por culo, ¿vale? Para subir ahora no voy a poder subir. O sea, que la hemos liado. Me han engañado. O sea, me han engañado. Y la verdad es que ahora estoy jodido porque no le he veado nada. Y ahora cada vez me vienen bichos más tochos y me van a dar pa'l pelo. Madre mía, no tenemos que haber bajado, chicos. No lo tenemos que haber bajado. Está tomando por culo, tío. ¿Lo veis ahí abajo? Está tomando por culo, tío. A ver. ¿Dónde coño está el pergamino, tío? Mira, ahí tenemos al boss. Voy a ver si puedo matarlo. Estoy a mitad de salud. Mirad, no le hago apenas daño, tío. Está aquí el pergamino. Pues la próxima vez no pienso venir a por el pergamino. A ver, a este vamos a poder... Mira, aquí está. Tomar por culo, ¿vale? Está tomando por culo, rato. Yo pensaba que iba a estar más cerca. No tan lejos, macho. Ring Blades. Throw Blades left and right in alternation. Blades act like boomerangs. Vale, saben que una especie de boomerang. Fire Nettles at random Nettles enemies in quake suception. Me da igual porque voy a estar muerta de toda forma. Voy a enviarme los pantones. Nettles vamos a intentar aguantar contra este boss y me cago en todo porque no tiene que haber bajado aquí, tío. No tenía que haber bajado. Ahora deberíamos de estar subiendo para pillarme la manita y coger todo lo que hemos dejado. Lo bueno es que al cogerme, al no haberle veado nada, vamos a ver si este tío suelta cosas, vale, pero fijaos que no lo estoy haciendo. Bueno, va por el 30%, ¿no? También, como en este tipo de juegos hay obstáculos, la cosa es que ahora mismo los shuriken esto me están ayudando, pero ya os digo que yo que no vamos a aguantar. Ni de coña, ¿vale? Ni de coña. No sé en qué nivel estamos, pero nada, tío. Vale, más 20% del ataque de velocidad de los shuriken. Pero nos quitan 5% del tamaño. Pues venga, sí. Total, ahora nos echaremos otra. Yo pensaba, os lo he dicho, digo, ya sabéis que este tipo de juego me gusta mirar mucho. El tamaño del mapa creo que es bastante importante e interesante saber si es muy amplio o no. Este ya os digo yo que es bastante amplio. Venga. Y ahora nos deberíamos de subir para arriba como locos, ¿vale? Solo que ahora con los enemigos que hay, pues me van a dar para el pelo. Un poco de curación. Venga, este cae ya. Uf, casi, casi. Muérete, muérete, muérete. Muérete, vale. Pillamos esto y nos vamos para arriba echando. Hostia, vale. Esto es lo que he comentado. Que ahora no dan un ítem para poder mejorar el personaje. 20% de velocidad de ataque. 15% de velocidad de movimiento. O 5 blocks strike. Esto básicamente es escudo. Voy a cogerme el escudo. Yo en otra ocasión, si no tuviese tan poca salud o estaría tan jodido, posiblemente me cogería el 20% de velocidad de ataque. Pero voy a cogerme esto, ¿vale? Voy a cogerme esto y vamos a subir. Bueno, ahora ya no sé qué hacer, tío. Porque, fijaos, no hacemos apenas daño, tío. Es que la putada que he hecho es que todo el rato que debe estar, haber estado farmeando para ir leveando. Razos se le han tirado andando para abajo. Mirad, tío. Y estos son esqueletos no de los mejores. O sea, que es verdad que ahora mismo se me están del calorazo, del calorazo. Aquí en Murcia, chicos, brutal, tío. O sea, hemos pasado de temperatura agradable a que me esté muriendo de calor. No, no voy a poder, ¿vale? Ahora nos echamos otra y ya está. Qué va, qué va, qué va. Estos son súper duros. Voy a intentar aprovechar y pillarnos. Mira, mira, si es que no voy a poder matarlos. Me voy a ir para arriba todo loco, ¿vale? A ver si consigo sacar el... Lo que he comentado, ¿vale? El brazalete que lo que va a hacer es pillar todas las gemas que hemos dejado. Mira, si es que no voy a poder pasar ni por aquí, tío. Venga. No voy a poder ni pasar por aquí. Pasamos por aquí. No me va a dar, ¿vale? Deberíamos de rendirnos directamente. Se me ha ido totalmente la olla. Voy a ver cuánto puedo aguantar. Pero es que, mirad. Yo antes a estos enemigos me los cargaba de un toque. Y ahora, fijaos, no me los puedo cargar ni a cuatro toques, tío. Vamos a ver si puedo. Se me ha ido totalmente la olla. Fijaos, en la curiosidad de decir, bueno, a lo mejor esta está cerca. Pues esta va a tomar por culo. Supongo que será... Podríamos haber ido bajando poco a poco. Mientras voy leveando. Pero no, que ahora no voy a poder ni de coña. Y ahora no me va a rentar quedarme aquí a luchar con estos que no puedo. Venga. Sácame esto, vale. Vamos a ver si al menos llegamos a lo que he comentado. A ver si puedo aguantar un poco. Pero ahora me va a venir otro boss, que ese va a ser tela. Y ni de coña, ¿vale? Y ni de coña. Razor va a intentar esquivar aquí a la gente. Y además es que hemos bajado un huevo para abajo, tío. Que yo entiendo que es una recompensa por intentar... Lo digo porque es que al final lo que vamos a coger ahora mismo viene muy bien. Porque vas limpiando, pero no siempre te vas quedando en el mismo sitio. Entonces ahora mismo ni he conseguido limpiar, ni he cogido nada. O sea, que es lo peor que voy a haber hecho aquí. Pero bueno, como he comentado, ahora vamos a echar una otra partida. ¿Veis? Arriba la manopla que ahora sí que... Es que nos hemos ido al otro lado, tío. Nos hemos ido al otro puto lado. A ver, vamos a pillarnos esto. Vale. ¿10% de daño? Pues sí, vamos a coger un daño porque es que ahora mismo no tengo nada de daño. Esto, fijaros ya que los enemigos se van mejorando. Estas cosas que se van moviendo por el suelo. Ahora son un poquito más grandes. A lo mejor los Uriken me aguantan un poquito, pero qué va, ni de coña. Fijaos que tenemos que aguantar. Nos quedan 19 minutos para aguantar. Me da a mí que no, ¿eh? Me da a mí que no. Voy a intentar aguantar, pero yo creo que ha sido estúpido bajar abajo. O al menos de la forma en la que lo he hecho yo. Pillamos esto. Lo bueno es que sí que hay bastante sanación a lo largo del mapa. Me he fijado que hay bastante... Mira, aquí tenemos otro élite. Eh, eh, eh. Sigue atacando tú. Sigue atacando. Uy, casi, tío. Me van a encerrar ya. ¿Dónde está esto? Si es que nos hemos ido súper... Súper para abajo, tío. Me meto por aquí. Pillamos esto. Voy a subir porque a lo mejor ahora nada más subir... ...pillar todas las gemas... ...y todas las estas que hemos ido dejando por ahí... ...pues puede ser que sea bueno. Pero es que fijaos, tío. Si es... Ni de coña, ¿vale? Y ya os digo, el mapa es gigante. La paz morra es jodidamente grande. Entonces, voy a intentar aquí aguantar. Voy a ver si consigo un poquito más de oro... ...para volver a levear al personaje. Pero que va, que va, que va. A ver si llego a la manopla. Si es que me he ido para abajo... ...yo lo dicho, digo, tío, esto está súper lejos. Esto está súper lejos. Y yo sigo bajando para abajo. Pero ya ahí en ese punto he dicho... ...anda ya, vamos a ver hasta dónde está esto de lejos. Se podría hacer de otra forma. Que es posiblemente poco a poco ir a ver... ...haber bajado poco a poco. A ver, le vea un poquito. Y no haber hecho el loco. Como hemos hecho el loco. Pero bueno, como he comentado... ...esta es la tercera partida que voy jugando. Aquí, veremos, a ver si paso por aquí. Pasamos por aquí por suerte. Aquí me hacen daño. Bueno, la mazmorra que es jodidamente grande. Nada, nada, nada. Y aquí, mira, y estos, y estos, y estos... ...estos que en velocidad me van a ganar, ¿vale? Uy, 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 uy. Mira, que llego a la manopla. Que llego, que llego. Mira, ahí está. Me van a matar la manopla. ¡Nos pillamos! ¿Veis? Entonces, claro. Esto está guay. Esto está guay. Se podría haber hecho... Es que esto... Lo podríamos haber hecho poco a poco. Haber subido. Pero mientras voy leveando... Yo me he ido para abajo. Pero yo quería irme para abajo porque digo... A lo mejor está aquí cerca. Está nomás por culo, tío. Entonces ahora nos vamos a ir leveando bastante. Pero ya estamos en nivel 11. Aquí deberíamos de estar seguramente en un nivel 18, 19, 20, ¿vale? Para poder aguantar aquí. Bueno, vamos a pillarnos esto. Que además, como tampoco... Bueno, 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 bueno. Vamos a cogernos aquí... La velocidad de ataque... Ya va a dar igual porque ya digo... Aquí me van a enganchar. Vamos a ver si aguanto un poquito. ¿Veis? ¿Veis? Está guay esto. Me refiero al igual que a otros juegos. Te vas dejando la recompensa. Te la puedes ir dejando por ahí. No la vuelves a ver. En este juego tienes una cosa que es el... El brazalete este que es lo que te hace es coger de todas las que te ha dejado. Que está muy, muy, muy bien. Bueno, vamos a cogeros aquí la velocidad de ataque. Vamos a ver cuánto logro yo aguantar aquí con la salud que tengo. Con los enemigos que son la hostia de duro. Vale, más 5% de velocidad de movimiento. Y más 0,1% de la regeneración de salud por segundo. Vamos a ver lo que aguanto y nos echamos otra ahora. ¿Veis? Ahora Razor sube. Vale, vamos a darle un poco más de salud. A ver luego. ¿Veis? Además te lo va picando todo, tío. Mira, nos hemos dejado un montonazo. ¿Puede ser que ahora recupere? Yo creo que no. Esto reduciría el daño de los ataques, pero... 20% de velocidad de los Shuriken. Y quita un 5% el tamaño. Bueno, a mí me van a matar. Vamos a ver. Voy a intentar escaparme. ¿Veis? Todo lo que nos hemos ido dejando. ¿Os imagináis que lo aguanto? Quedan 17 minutos. Ni de coña. Vale, vamos a bajarnos el daño. Voy a intentar escaparme. Que es que ya os digo. Los perros estos ya incluso corren más que yo. Y ahora voy a estar todo el rato leveando. Todo lo que nos hemos leveado, fijaros. Del 11 al 19 que hemos cogido ahora aquí en nada. Esto, bueno, me lo voy a seguir mejorando, pero bueno. Ya total. No creo que aguantemos. Ahora llegará el boss con todo ese... Mira, ahí tenemos un elite. Vale, aquí me he quedado atrapado. Bueno, que ahora vamos atacando rápidamente, pero no lo suficiente. A ver, pasad aquí por el fuego, amigo. No sé si hay... No sé si paso yo. Entiendo yo que también me hago daño. Ahí hay otro elite. No me puedo parar porque si no los perros del infierno me van a matar. Que a lo mejor aguanto, pero no. No tiene pinta porque nos hemos salvado aquí un poquito de todo lo que... Oye, el mapa es jodidamente grande, eh. La barmorra es muy, muy, muy grande. Voy a tener por aquí a ver si consigo al menos pillar cositas. Y oye, puede ser que los surigen me... Me salven, pues... Venga, pasar por el fuego. Pero claro, si ahora igualmente no voy leveando, pues tengo el mismo problema. A ver, este... Mira, este está aquí atrapado. Hostia, ¿esto qué es? Me ha tirado... Me va quitando. Aquí, 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 mira. Aquí tenemos otro... Por aquí no paso yo, eh. Vale, se me ha ido la olla. Bueno, vamos a hacernos una segunda partida. Hemos durado 15 minutos, 14 minutitos, ¿vale? La cosa es que hemos mejorado, eh... Nos hemos sacado una... Una misión, ¿vale? Entonces, voy a probar... Mira, vamos a probar... Ya que aprovechamos... Ya os digo yo que este me ha parecido un poquito peor. Vamos a aprovechar y vamos a jugar con... Con este personaje. Entonces, voy... Tenemos 1.400 de oro. Que vamos a gastarlos en... Vamos a pillar, por ejemplo... Velocidad de movimiento. Ya tenemos 1. Vamos a mejorar la salud. Nos quedan 800. Que ya esto creo que voy a mejorármelo un poquito. Si esto ya aquí no puedo. Vamos a mejorar, por ejemplo... El pick-up y el rango de ataque. Se me quedan ahí... Eh, incluso podemos quitar. Fijaros que podemos quitar. Si hay alguno que no nos interesa, nos podemos quitar. Pero bueno. Vamos a ir con este. Es el primero que he jugado. Y vamos a jugar en el mismo mapa que estamos jugando. Posiblemente este juego os... No sé si haré una serie. Pero posiblemente sí que os lo vaya atrayendo más a menudo. Vale. Este es con el que he empezado al principio. Entonces... Mira, fijaros que me han vuelto a marcar lo de abajo. La cosa es... Bajo para abajo. A ver, lo primero que vamos a hacer ahora mismo es quedarnos aquí. Vale. Y vamos a estar pillando cositas. Fijaros que el otro era más fácil. Al menos con las calaveras estas te vas cargando a bastante. Vale. Vamos a cogernos aquí. Colateral damage. Increase the area of effects of the angle of an attack con... Vale. Esto sería aumentar el área de ataque, ¿no? Vamos a pillarnos esto. Sí. ¿Veis? El otro era más fácil porque iba limpiando más fácilmente con... Con las flechas, ¿eh? Al atravesar a los enemigos. Pero bueno. Vamos a quedarnos por aquí. Lleveando un poquito y ahora iremos subiendo. Ahora cuando vengan los estos que van por el suelo. Las mascotas. Las mascotas del infierno. Vale. Vale. La regeneración no está mal. Pero aquí, ya sabéis, yo voy a agerme el aumento de velocidad. Vale. Tres puntos de daño. Tres... Más tres de defensa básica. Esto que yo vuelvo, tío. Seguramente alguien en el comentario me lo ponga. Dirá, esto es para tal. Pero... Este es el problema que tengo yo. Que yo en mi inglés, más o menos, me puedo defender. Pero hay muchas cosas que no sé, tío. Channeling. Vale. Vamos a meterle el 20% de... De daño crítico. Vale. Vamos a estar aquí un poquito más. Y ya empezaremos a la subir. Igualmente ahora ya no tengo tanta prisa en subir, creo yo. Habrá que empezar a subir. Ahí he visto que el mapa es jodidamente amplio. Empiezan a venir ya las calaveras estas con... Con los escudos. Voy a limpiar aquí un poquito y me voy a parar arriba. Pillamos esto y subimos. Cuidado. Vale. Uf, justo. Vale. Más 0,2 de regeneración por segundo. Vanguard. Aumenta el rango un 8%. O la velocidad de ataque. De ataque este también puede estar muy bien. El Vanguard posiblemente también hubiese sido buena opción. La verdad, ahora has dicho que vas a subir ya. Mamón. Solo que estos son tan flojitos ahora mismo. Bueno, flojitos. Fijaros que están las calaveras estas que sí que caen más rápidamente y estas que son más grandes. Pero claro. Si no subo, pues no voy a conseguir... No te he dicho que dejes de atacar. Sí, vamos a empezar a subir ya. Me da rabia dejar esto aquí. Bueno, después esto lo cogeremos. Con el... Con el brazalete. Vale. Aumentar 50 la salud básica y más 3 Locked Strains. Vamos a pillarnos esto. Vamos a pillarnos esto. Falta daño. Ya llega. Que no te he dicho que pare de atacar, tío. Hostia. Me he metido en todo el medio. Vale. Defensa. Que no te he dicho que dejes de atacar, tío. A ver. Puedo quedarme esto aquí un poquito. Ahora llega el Elite. El Elite, como hemos comentado, no es muy complicado. Pero me veo yo... Tío, a ver si la mejor partida que... Vamos a tirar esto. Se vayan quemando. Ven, ven para acá, Elite. Quémate un poquito. Quémate un poquito. Quémate un poquito. Que no te he dicho que dejes de atacar. Vale. Más 5 de daño crítico. De golpe crítico, mejor dicho. Más 10 de daño. Y más 10 de velocidad. De ataque, sí. Yo diría que sí. Cuando antes metemos al Elite, me joder. Creo que estos tíos... O sea, moviendo así de una forma... Que si te encierran... Pues es una putada. Y yo no sé si ir subiendo... Mientras voy subiendo... Matar a este pesado. Que este es el que no puede dar ya... La recompensa. Pero es que fijaos. Van dando... Son más folloneros. Estos pequeñitos que van detrás suya... Que... Que este. Que no te he dicho que dejes de atacar. Vale. Ahí cae ya. Vale. Pillamos el pergamino. A ver. Os he enseñado ya el Phantom Needles. El Lightning Strike no está nada mal. Voy a pillarme esto. Básicamente como en todos los juegos estos... Que van... Básicamente van cayendo rayitos... Que van atacando a los enemigos. No me encerréis. Pillamos esto y subimos. Vale. Más 8 de velocidad de ataque. Más 10 de daño. Más 10 de daño. Más 10 de daño. Que ahora mismo me veo muy flojito... En cuanto a daño, tío. A ver. Quiero pillar eso. Que son... Pero acá. Me están rodeándolo. A ver. Veníos para acá. Ahí. Quemaron un poquito. Voy a pillar esto y me voy. Y sigo... Y subimos. A ver. Que esto después lo podría coger. Pero es que estos son... Estos son muchos. Bueno. Vamos a cogernos. Más 5 de daño... Eh... De golpe crítico. Más 3 de bloque. Strange. O... Más 5 de crítico. Más 10 de rango. Este creo que puede ser bastante mejor. Pillamos esto. Hostia. Ya empiezan. Vamos a abrir un poco de paso. Que no. Te he dicho que... Dejete atacar. Vale. Al menos los esqueletos ya caen de una, tío. Por eso te decía el tema de aumentar el daño. Deberíamos de seguir... A estos que son flojitos y me pueden dar muchas gemas. Voy a quedarme aquí un poco. Oh. Vale. Vale. Ya empiezan los... Los diablidos estos sí que son un follón. Porque ahora se van lanzando. No les estoy dejando ahora mismo que se lancen. Pero cuando se acercan mucho... Eh... Se lanzan. Vale. Vamos a cogernos la mejora de los rayitos. Dice... Más 10 de crit change. Más 10 de stun range. Pero menos 5 de velocidad de ataque. En cuanto a habilidad. Vamos a pillarnos igualmente esto. A ver si... Mejorándome... Y ya digo. Podemos quedarnos aquí e intentar pillar esto. O subir. Es que hay un montón aquí, tío. De experiencia. Vale. Vamos a pillarnos. Eh... Daño crítico ahora mismo. Cuanto más daño metamos. Que no te he dicho que déjate atacar, tío. No sé por qué de repente... No sé si cada cierto tiempo para lo del autoataque. Y yo creo que vamos a pasar de esto ya. Vamos a pillar este de aquí. Y voy a subir, tío. Como he comentado, al final fijaros que antes nos ha salvado un poco el culo. El tema de haber pillado el brazalete para pillar todas las gemas. Vale. Voy a aumentarme la salud igualmente. Aunque ahora mismo de salud vayamos bastante bien. Hostia, ya me están encerrando. Nos vamos. Nos vamos, chicos. Ya pillaremos esto con el brazalete. Que no te he dicho que déjate. Yo creo que lo hace automáticamente. Cada cierto tiempo yo creo que le tienes que dar. Aquí esto es fijado. Voy matándolo bastante. Vale. Más 8% de rango. Más 8% de velocidad de ataque. Más aceite. De movimiento que... Voy un poquito lento, ¿eh? O más 10 de daño. Más 10 de daño ahora mismo. Eso yo creo que lo vamos a pillar ya después. Me voy a ir para acá ya. De aquí a nada va a venir el primer boss. Vamos a pillar esto. A ver si se queman un poquito. Pero no quiero dejar de pillar gemas. Por eso digo que sí. Puedo estar subiendo ahora. Pero si no, voy leveando. Vale. Yo creo que lo hace automática. Mira. Ahí ya tenemos el boss, tío. A ver este boss. Me lo comió con patatas el... La habilidad de este tío. No es difícil si... Está todo el rato en movimiento. Y le vas dando, obviamente, con el... Antes con el... Con el arquero era más fácil porque ya con las flechas... Aquí tengo que estar en un rango bastante cercano. Lo bueno es que de salud no vamos mal. La cosa es que no quiero irme para abajo. Quiero subir. Para cuando matemos a este tío. Pero fijaos, el rango... Y eso que hemos... Hemos aumentado bastante el rango. ¡Eh! Va por el 40%. Vamos a marearlo un poquito. Y mientras voy... Voy pillando las cosas que va dejando. Me ha dado rabia. Bueno. Al final... Tarde o temprano iba a mirar lo de... Lo de bajar y subir para pillar el pergamino. Lo que hemos hecho en la partida anterior. Cuidado que me... Que me enganchan, tío. Tiramos esto. ¡No! En este momento no. Era bueno, tío. Que... Que parase de atacar. Hay que matar a este ya, tío. Que suelte... Que suelte el pergamino. Por la primera partida, fijaos... Tampoco muy... Ah, me lo he comido. Igualmente de salud no vamos mal. En la primera partida no sabía lo del autoataque. Y fijaros. Me he dejado los dedos ahí, macho. Vale. Más 70% de salud base. La cosa es que deberíamos de seguir... Más 3 de defensa. La defensa también puede estar bastante bien. Pero más 70% de salud base creo puede estar bastante bien. A ver. Sí, tío. Voy a pillarme la salud base. ¡Ostras! Me lo he comido con patadas. Cuidado. Corre, corre, corre. Por eso también os digo muchas veces lo de la velocidad. Porque hay muchos enemigos que son... Se te hacen más... Son más veloces que tú, tío. Y no me mola. Venga, que esta ya me ha muerto. ¡No! ¡Uy! Casi. Los malditos diablillos de... Venga, que te mueres ya, tío. Muérete ya y suéltame la recompensa. ¡Ostras! ¡Uf! Vale. Ahí la ha soltado. Ya la hay que bajar ahora, tío. ¿Veis? Ahora tenemos los dos pergaminos. Las dos recompensas. Hay que pillarse esto y subir para arriba como loco. Venga. Vale. ¿Qué nos podemos pillar? Nos podemos pillar más 10 de salud. La capacidad de salud. Más 3 de defensa. Más 12 de salud. 2 de defensa. Sería combinar... Esto tiene más... Me cogería más esto que esto ahora mismo. Y después dice... Un punto de... Un porcento de ataque... De velocidad. De ataque por 5 segundos. Eh... Por cada enemigo que mates. Nice. Nice. Vamos a bajarnos el Wind Crown. Y ahora deberíamos de ir a por el... Brazalete. Y así pillarnos todo lo que hemos dejado. Que hemos dejado bastante. Lo único que puede ser... Madre mía. Vamos a pasar por aquí. No dejes de atacar. Que me la lían. Estamos matando un poquito. De salud no vamos mal. Como hemos comentado. Me falta... Yo creo que ataque, tío. Ahora están los monjes. La... De salud no vamos mal, pero... No, no me quiero quedar aquí. Ábrete paso. Ábrete paso. Vale. ¿Eso de ahí qué es? Tío, necesito pillarme el brazalete. Estamos en nivel 13. Antes estamos en 11 cuando hemos cogido el brazalete. Pero le dábamos la mejora del pergamino. Entonces... Que no paren de atacar. Ataca todo el rato, tío. Lo tenemos aquí al lado, eh. Yo creo que el brazalete. Pero igualmente hay que seguir limpiando. Mira, lo tenemos aquí al lado. Vale, pillamos el brazalete, tío. Lo siento mucho por estar todo el rato con las gafas. Pero es que hace tanto maldito calor que se me van reparando, tío. Ah, lo comió. Vale, venga, vamos. Vale, más 8% de velocidad de ataque. Más 3% de defensa. Esto me da un poquito más de igual. Y... Dos de salud. De salud no vamos mal. Menos de ataque. Venga, que ahora empezamos a levear. Más 25 de daño crítico. Y más 10 del con wild. Yo creo que esto, sí. Venga, dame más. Dame más. Venga, momento también de ir... Hostia, todo lo que me han tirado ahí. Vamos a mejorarnos aquí el lighting strike. Más 30% de velocidad de ataque. Pero nos quitan un 20% de crit damage. De daño crítico. Menos 20. Bastante. Pero 30% de velocidad de ataque. Van a ir cayendo más rápidamente. Bueno, vamos a ver. Hostia, me lo he comido. Menos de salud no vamos mal. Venga, píllame más. Vale, más 10% de daño. Y más 10 velocidad de ataque. Yes. Vale. 8% del... Del área del... Del tamaño del área de ataque. Voy a dejarme la defensa, tío. Venga, vamos. Hostia, pues tampoco... Bueno, sí que han soltado cositas. Estamos en el 18. Tampoco, tampoco, yo no sé. Si al final... Habría que ser posiblemente más rápido. Ese intentar bajar abajo. Pillar el pergamino. Que ahora podríamos bajar para abajo. Para intentar coger el pergamino. Pero está ando mal por culo. Vamos a matar al élite. Vamos a estar dando vueltas. A ver si me da... Para ir leveando aquí un poquito. Igualmente tendremos... Salud no vamos mal. De momento... Necesito más daño, tío. Fijaros que ahora los rayos van cayendo más rápidamente. Pero, tío. Me veo muy flojo de daño. Pero ahí hay un montón de experiencia aquí, tío. Tío, esto es pesado. A ver si los matamos, tío. Los que van tirando los magos. Vale. Bueno, los magos. Los brujos, mejor dicho. Vale, vamos a pillarnos esto. No, déjate atacar ahora, por favor. Pesaos, muérete. Vamos a pillar esto. Poca cosa hay aquí. Venga, a ver si me da... Para pillar esto y nos movemos. Uf, aquí hay un montón de experiencia. No, déjate atacar ahora, tío. El channeling. Yo creo que... No me estoy pillando. Salen y seguramente sean lo mejor. Bueno, vamos a pillarnos... La defensa base, tío. Quedan todavía 18 minutos por aguantar. Yo diría que no voy a aguantar ni de coña. Salud. ¿Qué debemos de hacer ahora? Pues posiblemente bajar abajo. E intentar pillarnos el pergamino. Eso sería posiblemente la mejor idea. Vale, más 50% de salud básica. Más 6% de velocidad de movimiento. Si yo creo que es lo que ahora mismo necesitamos. Posiblemente. Lo que yo sería limpiar todo esto. Y pillar todo lo que están dejando aquí. Y ya alargarnos. Aprovechar que los rayos están cayendo ahí. Más el ataque le vamos dando. Pensad que yo después puedo ir... Fijaos cómo se va con... Voy yo moviendo con... Con el Justice voy moviendo a dónde quiero atacar. Vale, que eso sí que no lo he comentado. Vale, más 8% de rango. Daño, tío. Voy a pillarme daño ahora mismo. Me... Bueno... Hostia, los perros del infierno. Hostia, si vienen en manada, pero... Razor, sal de aquí. ¿No vamos a por el pergamino? Me molaría... Bajar... Y pillar... Es que está tomar por culo, chicos. Yo no sé si voy a llegar al pergamino, ¿vale? Y el pergamino, ¿para qué? Si la cosa es ir leveando ahora mismo. Los rayitos funcionan muy bien, pero los perritos casi que... Corren más rápido que yo. Los tíos irán posiblemente ahora a matar el élite... ¡Hala! A ver, de salud no voy mal, pero... No, ahora sí que no puedo dejar de moverme, tío. Y la punta de este es eso. Que con el arquero... Al menos le voy dando a distancia. Pero con esto, sí, podemos ir troleándolo así un poco, pero... Ahora mismo porque me están dejando. Ahora cuando vengan más me van a dar pal pelo. Cuando me empiezan ahora a acorralar... Lo bueno del rayo es eso, tío. Que me puedo quedar aquí dando vueltas en círculo... Y ir cogiendo experiencia. Pero habrá un momento ahora mismo porque me están medio dejando. Que ya, mira, fijaros. Bueno, ahí ya hemos cogido el escudo. Vale. Nivel 23. Quedan todavía 16 minutos, casi 17 minutos para aguantar. O sea que lo veo bastante jodido. Vale, critical damage. Nada, nos vamos de aquí. Nos vamos, nos vamos. Ay, 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 ay. Me falta... Me falta otro guantalete de esto. Madre mía. Vale. Ay, mira. Hoy es una misión que era el... El... El andar, ¿vale? El hacer que eran 5000 metros. Y en el momento que estamos aquí, vamos a pillarnos todo esto. Madre mía, no voy a poder escalar. Lo veo muy jodido Porque ahora me vienen más perros por aquí Nada, quedarnos quietos creo que no es buena idea Me falta otro guantalete, tío Lo sencillo sería bajar, mira, aquí está el boss, tío Vamos a ver si este boss podemos, pero yo lo veo jodido Salud, vamos por la mitad Que no dejes de atacar, colega Que en el momento que dejes de atacarme me la lia No alcanzo a darle al, madre mía No alcanzo a darle al boss, tío Es la puntada de este, por eso he dicho en la primera partida que hemos jugado De jugar con el, hostia, mano, aquí nos salvamos por los pelos No voy mal de salud, pero claro, bajarle ahora mismo para abajo Si no voy matando al boss, ¿de qué me va a servir? Lo sencillo sería ir bajando poco a poco Pero ir pillando algo de experiencia, tío Es que si no, no voy a mejorar Y el boss está, mira, aquí tenemos el élite que está ahí medio muerto Pero a ver quién coño se acerca ahora a eso Bueno, podemos tirar ahora el fuego Y a ver si me salga un poco el culo Pero, mira, 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 cómo se queman Qué guapo A ver, de sanación Mira, este va electrificado Ay no, se están electrificando de De los rayitos Pero claro, si el boss está súper lejos, tío Con este Con este arma que tengo yo ahora mismo No voy a llegar Venga, a ver, acércate Que no te echa apenas daño, tío Voy a estar así un poco Que no dejes de atacar, tío Ojalá hubiese el botón de No dejes de atacar nunca, tío ¡Hostias! Salud, aún tengo un poco de salud El juego es jodido, eh Aunque parezca que no El puto juego, tío La cosa es que ese es ¿Y el élite dónde está? Madre mía, ahora me viene más rápidamente Madre mía, esto Esto tiene la misma velocidad que yo Venga, a ver si pillamos esto Y a ver si el boss Más autoelite que hay ahí Pero ya os digo No tengo rango ahora mismo Para darle ¿Esto qué es? Uf, qué bueno Hostia, pero no sé cuánto dura Vale Quitar 30% velocidad de ataque más Pero claro, me quitan el 20% de daño crítico Bueno, venga, vamos a probarlo ¿Y cuánto tiempo tengo? De protección Eso sí que me gustaría saberlo Tenemos protección ahora, sí Pero que no deje de atacar Mira, ya está Muy poco tiempo A ver, ¿qué le queda al boss? ¿Qué le queda? Va por la mitad A ver, si lo voy haciendo perfectamente A lo mejor A lo mejor aguanto Pero es que tengo que estar Muy pegado a esta gente Y claro, en el momento que me paro Me van a acorralar Y mira, fijaros que eran Están ahora los bichos estos No Uy, casi Ahora vienen los brujos estos Del infierno Y es que os digo Con el rango que tengo ahora mismo O tengo al boss aquí pegado al culo O no le hacemos daño Y él, desde la distancia Que me va atacando Con los Con los fuegos estos Ay Bueno Tenemos ahí el El escudo al menos Que me salva de vez en cuando El culo A ver, sanación Oh, aquí me lo como Bueno Me vuelvo Si estoy jodidísimo Da igual Incluso si ahora mismo Bajo por el pergamino ¿Para qué? O sea En el momento Aparte de que no voy a llegar Lo que necesito matar Es el boss Tío Quedan 12 minutos Tampoco queda tan Bueno Sí que queda Sí, sí que queda ¡Quemaros! Malditos Lo que La cosa es que no estoy subiendo Nada Me van a encerrar aquí Ay, está aquí el pergamino No está tan lejos Ay, es el elite Guau, guau, guau Claro Tócate Tócate la polla Tío Enemis Stunen by Lightest Strike Also get Electrificed Vale, sí, bien Pero estoy ahora mismo Rodeo de todos Vale Voy a intentar Encaparme Uy, me he encapado Uy, qué suerte Dios Vos Acércate más a mí Que te pueda matar A ver Pero aquí en principio Es ir a guant Ostras Bueno, vale ¿Puede ser que aguantemos? Uf No le queda Bueno Sí que le queda Sí Pero ahora se me está acercando Vale Vamos a Me queda nada Voy a cogerme saludar Ahora mismo Ostras Los perros ahora no Ay, no Los perros no Los perros no Uf 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 No Me falta velocidad 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 Uf Me estoy escapando No tengo salud Chicos No tengo nada No tengo nada Vale Guado Tío Joder Aquí cuánto hemos conseguido 1737 de oro Tío Estoy enganchado Con tres partidas Que llevo este juego Tío Estoy sudando Que no puedo más Entre el foco Que hace mucho calor En Murcia Vale Estamos en el maldito Infierno Vale Hemos copiado 1737 de oro A ver Pensad que al final Este juego Las primeras partidas Son un poco duras Por eso Porque Tienes que ir leveando Un poco al personaje Y ir mejorando Las habilidades Pero bueno Me ha gustado muchísimo Yo diría que es De los últimos Survivors Que he estado probando Posiblemente Este sea Entre en mi top Dos Top tres Cien por cien Vale Por lo cual Este Este juego Yo creo que voy a Volver a Subiroslo Hasta el canal También es cierto Que Voy a empezar A subir Más contenido De un juego De otro Dependiendo De Del apoyo Que tenga Los vídeos Juegos que a lo mejor A mi me gusten mucho Pero veo Vea que no Tienen mucho apoyo Pues posiblemente Pase un poco más De ellos Y le dedico más tiempo A otros que tengan Más visualizaciones Pero que sepáis Que como he comentado Este juego Me ha molado mucho También comentaros No sé si lo he dicho Al principio del vídeo Que hay un pack Que te ahorras El 20% Si compras Este juego Y el 20 minutes Tilldown Que es el juego Que os traje Hace dos días Hay una oferta Que te lo puedes ahorrar Te valen los dos juegos Con un total De 8 euros En Steam Vale Lo digo por si alguien Está interesado Ya que el otro juego Que os subí También ya me dijeron Dos personas Que se lo habían pillado Pero bueno Nada Que este juego Me ha flipado Y que posiblemente Siga trayéndolo Aquí al canal Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado el vídeo Darle like Suscribiros al canal Si no estéis suscritos Y nos vemos En próximos vídeos Hasta luego Adiós Adiós Adiós